Subamos los dos, el tiempo y el dolor Me creen y solo sé que te siento Solo sé que te siento Te analizas y me dicen que Una locura sin ti, tu aflota sin tu voz Así que te quiero y con tu voz Solo sé que te suman los dos Si nos cumpliéndose los pies Cuando te miro en la cara veo Esté buscando a ti Voy a decir sin entercer a mi dudarme Solo sé que tú me das Si no me das de lo tuyo Que solo me desesperaré No, no Y me pide más